En el marco de la Asamblea Nacional del Consejo Regulador del Mezcal, realizada en San Luis del Río, municipio de Tlacolula de Matamoros, en los Valles Centrales, el fin de semana pasado, se otorgaron varios reconocimientos a mezcaleros destacados, quienes han mantenido a lo largo de muchos años la tradición de realizar el mezcal de manera artesanal, reconocimientos como el tesoro cultural del mezcal, reconocimientos también a innovadores que han ampliado el círculo de consumidores de la bebida. Pero uno de los premios destacados fue entregado por primera vez por el presidente del Consejo Regulador del Mezcal, Hipócrates Nolasco Cancino, y fue el reconocimiento embajador del mezcal, que fue entregado al australiano Phil Bailey, quien ha recorrido muchos países, llevando la tradición del mezcal a los lugares más remotos y diversos, en su país nativo, Australia, a Hong Kong, Macao, Egipto, entre otros. Narra que la bebida mexicana que conoció primero fue el tequila, pero en su andar descubrió el mezcal, que a decir del australiano, es un destilado que deberá cuidarse más, porque es un producto que puede competir con cualquier bebida en el planeta. La calidad del mezcal es digna de estar en todas las mesas del mundo, y uno de los aspectos que más destacó es precisamente la conservación del proceso de producción artesanal del mezcal, que le es la exquisitez y ese sabor especial al tiempo, que dijo sentirse muy contento con el reconocimiento otorgado, mismo que señaló, consideraba inmerecido. Esto fue lo que dijo en un español un poco entremezclado. ¿Qué está haciendo aquí? Yo soy Philip Bailey, de Australia, de Sydney, Australia, y yo voy a San Luis del Rio para recibir el recibo de reconocimiento del embajador de mezcal. Es muy interesante para la gente, el pequeño productor de bebida con una calidad más alta. Y para mí mezcal es eso. Y necesito proteger la cultura de mezcal.